Fue asesinado de tres disparos por presuntos sicarios en San Juan de Miraflores. Según testigos, la víctima intentó escapar, pero los asesinos a bordo de una moto lo alcanzaron y acribillaron. Quiso escapar corriendo de sus asesinos, pero a pesar de aquel intento, los criminales lograron alcanzarlo y lo acribillaron de tres disparos. Un hombre cuya identidad se desconoce fue asesinado en la avenida Vargas Machuca en San Juan de Miraflores. Testigos señalaron a la policía que la víctima apareció corriendo tratando de huir de los sujetos que iban a bordo de una motocicleta. Precisamente, uno de ellos sacó su arma y en plena marcha disparó contra el hombre. Los proyectiles impactaron en su cabeza y espalda, ocasionándole la muerte inmediata. Este crimen fue ejecutado frente a un mercado que cuenta con cámaras de seguridad y al costado de un instituto superior tecnológico. El de PINCRI de Lima Sur quedará a cargo de este caso. Se presume que se trata de un asesinato por encargo.